Pizarrón Deportivo y Canal 12 estarán en París 2024. Viajaré a los Juegos Olímpicos para llevar hasta tu hogar esta fiesta deportiva. Conoceremos la sede de los Juegos, a los protagonistas del evento y además del acontecer deportivo, podremos apreciar la belleza de la ciudad luz y su gastronomía. Sintoniza Pizarrón Deportivo y viajemos juntos a París 2024. El 12 va con vos.